¡Muere! 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 Bueno, seguimos entonces ¡Muy buenas Robichonos! Y bienvenidos a un nuevo episodio de RobiSurvival 3, episodio número... ¿8? ¿Es el 8? Ahí va la leche Ahí va la leche, que no lo sé, creo que sí Creo que sí es el episodio número 8. Bueno chicos en el día de hoy, vamos a hacer una cosa que me habéis pedido, de acuerdo he estado leyendo los comentarios del episodio anterior y... he estado viendo cuánta gente quería que empezase a construir la casa, ya que en el episodio anterior fuimos a por los materiales al Nether que tengo un montón, de hecho he conseguido unos cuantos más, fijaos aquí tenemos ordenadito bastante ordenadito este cofre y... muchos me habéis puesto en comentarios chicos, que queréis que siga explorando el mundo así que, lo que vamos a hacer en el día de hoy lo primero de todo es... ver si tengo alguna montura de caballo porque creo que no tengo montura de caballo aquí no tengo montura de caballo, ¿no? y tengo montura de caballo aquí en el cofre en el cofre este... no, tengo una armadura pero no tengo una montura entonces, lo que vamos a hacer antes de nada es... vamos a hacer una cosa vamos a llevarnos esta cosa que son cosas importantes eso también es importante lo demás, bueno pues está... es aceptable entonces, vamos a intentar buscar alguna... algún templo de estos del desierto ¿de acuerdo? ya que... es probable que ahí encontremos en las... en la... en los cofres en los cofres... en los cofres algún este... alguna montura y aprovechando que tenemos bastantes zonas de caballos pues... lo que vamos a hacer es explorar pues con caballos ¿no? ¿que os parece la idea? a ver si... siempre puedo hacerlo como siempre ¿no? que es... eh... recorriendo un poco el mundo haciéndome tepes de vez en cuando y cositas así pero bueno, vamos a ver si encontramos en las zonas de desierto por ejemplo, todas estas zonas a ver si encontramos alguna... algún templo y... con un poquito de suerte eh... encontramos algún... alguna montura y ya pues con caballo ya sería la leche... la leche en verso y en vinagre ¿que os parece? a ver si... a ver si tenemos suerte como siempre... ya sabéis en comentarios quiero... un montonazo de Roby Suertes porque necesito suerte para encontrar lo que quiero encontrar en el día de hoy así que todo el mundo a escribir... en los comentarios Roby Suerte que a mi... los Roby Suerte o sea... para... para muchos de vosotros a lo mejor os parece una tontería pero yo cuando me pongo a revisar comentarios y veo que la gente me ha dado apoyo en forma de Roby Suertes yo me motivo tío o sea... yo creo que... 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 que me da... me da ahí... buena onda me da... me da ahí espíritu, fuerza, valor y todas esas cosas estoy buscando un poco de hierro bueno, he ido hierro para... para terminarme la armadura que no la tengo terminada o sea... a mi me da muchísimo... muchísimo... no sé tío... parece una tontería pero a mi me motivo un montón a ver... creo que por aquí no voy a encontrar nada ¿verdad? vamos a intentar ir hacia el oeste que es para allá a ver si... eh... encontramos alguna cosa bueno... tengo nivel 31, eh... creo que va siendo hora de hacernos una mesa de encantamentos aunque claro... no tenemos ahora mismo eh... ningún diamante más o sea... estamos ahora mismo en cuanto a materiales hechos una mierda o sea... estamos... estamos en la... estamos en la... no... no voy a... no voy a ser mal hablado que esta serie la ven... la ven niños y no me... no me gusta... no me gusta ser mal hablado tío... pero a veces se me... se me escapa alguna que otra pero bueno... no pasa nada tampoco a ver... ponéis el vídeo un poquito en bajito y así nadie se entera de... de... de mis malas palabras y no pasa nada ¡Hola conejitos! ven aquí que te voy a dar un tort... tazo no, no, no lo voy a hacer porque luego me se entera y... y el tortazo me lo llevo yo en vez del conejito entonces... por aquí... no hay nada tío aunque bueno... el desierto sigue por acá siempre estoy tentado de jugar Minecraft así en tercera persona tío que es como... realmente mola ¿os gusta? ¿os gusta Minecraft en ter... o sea... no... no es una pregunta como para hacer la serie en tercera persona eh? no... no penséis que voy a ponerme ahora a hacer la serie así... así siempre pero... ¿os gusta Minecraft en tercera persona? porque para algunas cosas... para luchar... realmente mola bastante y así para ver el avatar y todo eso... a mí me... me mola eh... insisto... no es para ponerme a hacer la serie ahora en... así en tercera persona eh... pero... pero oye tío... ¿no? a veces como que... no sabe lo que llevas en la mano... bueno... si lo puedes ver en el inventario... pero también vaya... vaya cosa más tonta acabo de... acabo de decir... pero bueno... pero... le da como un aire renovado al juego ¿no? ya es que estamos todos un poco hartos de Minecraft... que yo estoy deseando que salga... te acabas de hacer un poco de daño ¿no? conejo... ¿dónde estás? conejo que te me mueres eh... y luego... viene Mel y me da... me... 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 me da... me da de tortas... vale... el desierto por aquí se acaba... y por aquí te dan bien... y aquí no hay nada ¿no? vale... este desierto... a toda por saco... no... no tiene nada... voy a hacer TP aquí un segundito... a ver si... por aquí hay algo más de... de desierto en algún sitio... vale... por ahí hay más desierto ¿no? vale... parece que por aquí continúa ¿no? esto es el... el este... vamos hacia el este... vale... no... 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 porque de hecho... aquí hay mar tío... y glaciares... como me molan los glaciares tío... me gustaría... hacer un zoo... ¿qué os parece? ¿hacemos un zoo en la serie? porque... mira... aquí hay más desierto... vamos a tirar para acá... eh... aquí por favor... vale... ahí... perfecto... eh... hacemos un zoo... me parece una buena idea eh... hacer un zoo en... en... en la serie... como han agregado más animales... han agregado más peces... podemos hacer un acuario... podemos hacer un zoo con... pues con osos polares... con... con todos los conejos que hay... con... un montón de cosas ¿no? que os parece... oye... porque esto es tan... que hay aquí que es negro... eh... hola... ah... esto es lava... vale... y en el... aquí en el... en mi... en mi minimapa sale... sale negro... ¿por qué? no lo sé... pero sale negro... eh... hola... algún... algún templo por favor... tampoco pido tanto... o sea... templos anda que se... acabo de aparecer en una isla... sí... acabo de aparecer en una isla... vale... ok... finalmente he encontrado una... tío... madre mía... me he estado haciendo tepes por todo el mundo... o sea... fijaos todo el este... de tepes... porque he ido... fijaos eh... todo todo todo... tepe... 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 de hecho he encontrado una aldea aquí que no he explorado... esta aldea está sin explorar... vale... eh... yo... hoy... quiero encontrar una montura para mi caballo... wow... espérate que es de noche tío... vamos a... espérate un momento... espérate un momento... espérate un momento... espérate un momento... no hay camas ahí dentro... en las... estas de los aldeanos... no verdad... vamos a entrar aquí... entramos... hola... hola... ¿hay alguien? ay ay ay... sí... está ocupado... está ocupado... esta... 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 esta choza está ocupada... vale... hola... hola... bueno pues... me... 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 me voy a quedar con ella eh... ya... ya os aviso... de que... me voy a quedar con la choza... ¡eh! ¡eh! ¿quién eres? ¡fuera! ¡lo siento! ¡esto para mí ahora! ¿hay alguien más? ¿una verdad? ¿hola? vale... perfecto... entonces... esto como... como es mío ahora... lo siento mucho... pero... me lo quedo... para mí... ahí estamos... vamos a poner de hecho... uuuh... con música de fondo rara eh... vamos a poner de hecho... unas cuantas antorchas... en plan... esto lo conquisto yo... y lo llamo... el lugar de Robi... anda que vaya... original que soy eh... vaya tela... vaya tela... en fin... bueno... ¡ah! oye... ¿y este señor de dónde ha salido? ¿y este señor de dónde ha salido? hola señor... ¿dónde estabas tú? ¡no! ¡me rompas mi chabolo! ¡no me rompas mi chabolo tío! ¡no me rompas mi chabolo! estaba aquí dentro ¿no? ah claro... que aquí se puede... pueden aparecer... claro... 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 ¡ay! ¡pueden entrar! no... chabolo de Robi... chabolo de Robi... vale... ya está... vamos a cerrar también por acá... y... el chabolo de Robi... mira... aunque... mira... se aparecen aquí... pues mira... no pueden entrar... ya está... ¡perfecto! ok... vamos a tirar para abajo... un momentito... cuidado... uuuh... bueno... eso da igual porque no se rompe... vale... tiramos para abajo eh... Robi suerte en comentarios eh... Robi suerte en comentarios chavales... Robi suerte en comentarios... que tiene que haber aquí una... una... una montura eh... vale... a ver... bueno... vale... una esta de iron... está bien... está bien... está bien... está bien... está bien... esto... esto... ¡bien! ¡wow! ¡perfecto! tenemos aquí la saddle... muy bien... ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué bonito! vale... perfecto... ya puedo tener a nuestro caballito chicos... vamos a pillar la esmeraldita... vamos a pillar... eh... madre mía... más esmeraldas... vamos a pillar... bueno... otra Golden Apple y... ¡loyalti! ¡loyalti es... eh... es que no sé si loyalti... es... suerte... o sea... lo que antes era como... como... como el pico de la suerte... o esto es saqueo... voy a poder tener un pico de la suerte directamente... no sé... loyalti... no estoy seguro eh... no estoy seguro... si loyalti es lo de que... los... los mobs... cada vez que... los mato... me dan más cosas... o... o... o la suerte... que cambio de nombre... recordáis que la suerte... el tema de los encantamientos... la fortuna... la fortuna de antes... no sé si ahora se llama loyalti... la verdad... tío... madre mía... que vaya... vaya montón de ruido... oye... quiere amanecer de una vez... o qué... por favor... que amanezca ya... eh... lo tengo que mirar eh... tío... bueno... o me lo podéis decir vosotros... uh... estoy comido... estoy comido... vamos a... vamos para la aldea... vamos para la aldea... vamos para la aldea... oh... y hay caballitos... no lo he dado cuenta... ¡tenemos caballitos! ¡Dios! vale... espérate... 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 muere... pendejo... muere pendejillo... muere pendejillo... muere pendejillo... vale... quédate ahí... shhh... aaaaah... tío... pero que aquí las noches son eternas... o qué demonios... aaaaah... vale... a ver... un momento eh... de los caballos que hay ahí... ¿qué tenemos? dos chiquititos... tío... vale... tenemos... uno... marroncito... uno de manchitas... leches... 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 ponedme en comentarios... a ver si hay alguno más... para poder que lo podáis ver... un momento... como por acá... vale... se está haciendo de día eh... tenemos a ese marroncito... al de manchitas... a los dos pequeñitos... que bueno... no los podemos... no los podemos llevar... eh... hay alguno más... a ver... hola bonitos... hola guapos... ¿cómo estáis? espero que bien... vale... de estos dos... no hay más... no... solamente hay dos... qué mal... no tío... vale... ¿cuál preferís? ¿el marroncito o el de manchitas? vale... ponédmelo en comentarios... vale... que voy a estar leyendoos como siempre... y... el que vosotros me digáis... el que más comentarios tenga... eh... me lo llevo... vale... me llevo... eh... me lo llevo para casa... no va a ser para este episodio eh... lo dejamos para el siguiente... fuera... 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 vale... perfecto... oye... han convertido a todos los aldeanos tío... vaya tela... vaya tela... ¡Mira! ¡Mira! es una aldea zombie tío... es una aldea de The Walking Dead... ¿pero esto qué es? ¡Lol! ¡No! esto me pasa por no tener armadura tío... es que no tengo armadura... es que es una mierda tío... es que no tengo armadura... vale... eh... última muerte... teleport... vale... gracias... vale... 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 espero que no se haya roto... lo de los... vale... lo de los caballos no se ha roto... vale... 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 ¡ah! ¡bruja asquerosa! ¡Dios! la aldea zombie esta... tío... ¡que me persigue la...! ¡bruja asquerosa! ¡aaaaaaaaaaaaah! ¡ah! ¡socorro! ¡socorro! ¡Wow! ¿Dónde está mi espada tío? no la tengo... no la tengo... no la tengo... no la tengo... ¡tío! ¡pero está todo lleno de zombies! ¡Tío! ¡no queda ni un aldeano! ¡Son todos zombies aldeanos! ¡no me lo puedo creer tío! ¡no me lo puedo creer! Vaya tela, vaya tela, vaya tela, en fin Bueno, eh, aldea de The Walking Dead ¿Dónde está mi espada, tío? Estaba por aquí la... Mi muerte es esto, ¿no? Ah, no, no, no es esto, esto es otro Vale, vale, es esto, es esto, es esto Aquí, 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 ¿vale? Aquí están las cosas, vale, perfecto, mi experiencia Tío, tío Mi experiencia Oye, mi espada no está Tío Tío Mi espada, mi espada ha explotado ¿Cómo pensé que haya explotado la espada? Eh, hola ¿Está mi espada, tío? Aquí, la encontré Madre mía, ha salido disparadísima, eh Madre de mi vida, vale, bueno, a ver, entonces En esta aldea, se me están cayendo los mocos, tío, tengo alergia En esta aldea No hay, eh, herrería, ¿no? No, tío, no hay herrería Bueno, los caballos siguen vivos, que es lo importante Para este, para este episodio O sea, he encontrado la aldea de The Walking Dead La aldea de los muertos vivientes Vale, vamos a repoblar, bueno, a repoblar no Repoblar mi inventario, es lo que vamos a hacer De estas cositas que no tengo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, ponemos aquí las manzanitas Perfectamente, vale No podemos ir a la otra aldea Porque aquí parece que no hay una leche No hay nada, tío O sea, todos los aldeanos Convertidos en zombies Todos, tío Me parto ¡Ah! Asquerosa Asquerosa Voy a matarte, eh Lo siento, compañera ¡Ajá, has fallado! ¡Muere! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Seguimos entonces ¡Ja, ja, 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 ja! En fin Vamos entonces a hacerme TP A esta aldea A ver si hay suerte Y encontramos alguna cosita interesante ¡Ay, ay, 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 ay! Que bueno Hoy, pedazo de episodio de exploración, ¿eh? Pedazo de episodio de... ¡Eh, no! ¡Esto es una herrería! Vale, aquí la gente está arriba, ¿eh? Aquí la... Tío ¿Por dónde puedo entrar a la herrería, muchacho? Joder, he dado toda la vuelta, ¿eh? Aquí, 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 aquí ¡Guapa! No, tío No, tío No, tío ¡No! ¡No! Me los transformes, ¿eh? Vale, ya está, podéis salir Estáis libres De nada, ¿eh? De nada, de nada Espero que me lo recompenséis Aquí con dos diamantes Robis suerte Robis suerte en comentarios Venga, 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 venga Antes de abrir, ¿eh? Antes de abrir, antes de abrir ¿Lo habéis puesto ya? Robis suerte, ¿está? Seguro que estaba Porque, ah, pues nada Pues mira, pues muy bonito Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, una armadura que ya tengo Esquejes y una espada de... De hierro Bueno, vale, vale Seguro que la habéis puesto, ¿eh? Pero... Pero no han llegado a tiempo Yo creo que debe ser el lag Que tenéis lag, chicos O lo tengo yo Vale, a ver ¿Tenéis papas por aquí? Papas o zanahorias Que necesito, tío Esta aldea Vale, aquí tenemos zanahorias Digo, esta aldea es de pobres O que solamente Cultivan trigo Vale, muy bien Vale A ver qué más cosas tenemos por aquí Remolacha Odio la remolacha, tío En Minecraft no me gusta nada la remolacha ¿Esto qué es? Vale, esto son papas Papas, 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 papas Papas, papas, papas Me las llevo todas Tenemos papas Tenemos todo esto Pero... Vale, perfecto Me pensé que me estabas ahí trolleando Entonces, ahora, chicos Lo que podemos hacer es Pues ya que estamos aquí Podemos seguir explorando este desierto ¿Qué os parece? Porque el desierto Puede que haya más estructuras, de hecho Ah, no, esto no es una estructura, ¿no? Porque la parte de arriba Se vería como Como el moradito Debería verse el moradito del Del centro de la De la estructura Uh, espérate Para el sur Para el oeste Para el oeste Aquí, sí, para el oeste Eh, siempre se ve Del, del templo de O sea, de los templos Se ve el La cosita esa de la parte de arriba Se acaba de morir un conejo, ¿verdad? Menos mal que ahora mismo Mel Mel no está en casa Menos mal que Melosito ahora mismo No está en casa O sea, que si no Se hubiera puesto Un poco agresiva Porque Mel muere un conejito Y, y vaya Te la he hecho El otro día estábamos viendo El directo de lo de los premios De Roblox Que en los que Estamos invitados Y hemos pasado por la alfombra roja Y los comentaristas Cuando han visto a Mel Han dicho Oh, parece que le gustan los conejos Como se llama Mel Loves Bunnies Pues, lo han dicho Los comentaristas En el, en el directo Y fue muy gracioso Nos rimos los dos un montón Estábamos los dos viendo el directo Y fue, fue súper gracioso No sé si habéis visto el directo De los, de los premios y tal Y nos habéis visto en los, en los premios Pero, ahí estuvimos Estuvimos en los premios A ver, por aquí parece que no hay nada, ¿no? Esto ya lo he explorado todo Por aquí para arriba Bueno, por aquí para arriba Podemos seguir yendo A ver si hay suerte Aquí puede caer otra aldea Por este bioma Ahora vamos a seguir yendo para arriba Hacia el norte A ver si encontramos Madre mía O sea, lo malo de las zanahorias, tío Es que, eh Son fáciles de encontrar y eso Pero, pero es que no te dan nada O sea, aparte de que te dan Un muslito y medio Luego, eh Se te consume súper rápido O sea, vuelves a tener hambre súper rápido Las zanahorias ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que las hortalizas Y las cosas esas No están hechas ni para el Minecraft, eh? Ni para el Minecraft sirven, tío Ni para el Minecraft En fin Seguimos por acá A ver si... Madre mía Tengo, ahora mismo Tengo una alergia No sé si es alergia a los gatos Alergia al polvo Alergia al Minecraft No sé qué demonios es, eh Pero bueno Va, hombre Que quiero encontrar más cositas Estoy aquí haciéndome tepesitos A lo largo y ancho del... 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 Ah, que aquí hay otra aldea Que no había visto Vale Mirad, hay una aldeita aquí Bien, 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 bien A ver, a ver, a ver Es una aldea zombie Es una aldea poblada Porque estos son los bichos todavía vivos Vamos para acá Vamos para acá porque... A ver, a ver, a ver Yo creo que no va a ver, eh Sinceramente creo que... Mira, mira, mira Mira cómo cultiva No sabe... No sabe que le voy a robar las zanahorias Y las papas No tiene ni idea él A ver, por acá nada Por acá nada Recuerdo que Alguien me dijo en... En Robis Urival 2 al principio Que en las aldeas en las que Hubiera iglesia No había herrería Lo que pasa que luego En... En Robis Urival 2 Encontré que... Que no era así Que realmente Sí que... Sí que aparecían Herrerías Cuando había también Eh... Las estas Las... ¿Cómo se llaman? Las iglesias Las estas Bueno, las... Las iglesias se supone, ¿no? Porque... Sí, se supone El templo este, bueno Y... Pero no, en este caso Pues... Pues... Pues no lo va Vamos a hacer MTP aquí Y a ver si podemos unir Estas dos zonas A ver, hola Hola, perfecto Un... Un chisme de estos de agua Hoy será por conejitos, eh Será por conejitos En el día de hoy, eh Tío, pero no encuentro lo que quiero Que eso es otra... Bueno, que realmente A ver, realmente Siendo sinceros Ya hemos hecho lo que queríamos Que era encontrar Eh... La... Saddle La... La montura para... Para el caballito Y bueno, ya pues Si encontramos algún diamantico En alguna aldea Pues oye, eso que nos llamamos Pero yo creo... Yo creo que no hay, eh Entonces, lo que vamos a hacer chicos Es una cosa Vamos a irnos para acá Vale, vamos a hacernos TP aquí A esta zona de por aquí Vale, que es una zona bastante bonita, eh Por cierto Esta zona... Porque ya tengo la zona establecida De la casa Pero... Esa zona es bastante bonita Entonces, tenemos Me voy a quedar aquí, chicos Porque en el siguiente capítulo Lo primero que voy a hacer Es domesticar A uno de estos dos caballos Vale O los dos Porque parece que son pareja No, vamos a domesticar a uno de ellos Vale O al de las manchitas Vale O no, lunares En este caso No son manchitas Son lunares O al marroncito Vale Que tenéis que ponerlo Abajo en comentarios Así que chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dejad un pedazo de me gusta Vale Que me gusta Que os guste Evidentemente Me gusta que os guste Un abrazo Y nos vemos En los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!